Hoy, Karime Macías Tubilla, expresidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Veracruz, y exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un proceso de extradición a México. Desde 2018, la justicia mexicana investiga a Karime Macías por el presunto daño patrimonial que ascendería a 112 millones de pesos, gran parte durante su gestión en el DIF veracruzano. La Fiscalía de Veracruz acusó que el DIF, encabezado por la ex primera dama veracruzana, presuntamente habría desviado recursos millonarios a seis empresas fantasmas, después de que la Interpol emitió una ficha roja para localizarla y detenerla en más de 190 países. En mayo de 2018, el entonces gobierno de Veracruz aseguró que Karime vivía en una de las zonas más exclusivas de Londres, a costa de recursos públicos.